No me conoces No me conoces Mas yo a ti si Transfusiones de sangre Transfusiones de sangre Llevas de mi Se que nunca en la vida me has mirado Pero en mis sueños no te has dejado Ni siquiera un centímetro De mi cuerpo sin besar Cuando todo esto se haya acabado Sabes que no se habrá terminado No tenemos vuelta atrás No me conoces Mas yo a ti si He leído tu diario He leído tu diario En tu jardín Te estoy asustando Seguro que no He visto a unos chiquillos Inclinarse a tu paso No hablo del pasado No te hablo del futuro Hablo de algo eterno De acabar con esto Juntos Nuestro amor destruirá el mundo No hablo de algo Gracias.